Uno, dos, tres... Tendré... Dos y dos... Con imprevistos me llevo el saludo... Tome los dos... ¿Eh? Vamos... Gracias hermano... Dos y dos... Tome el escenario... 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 Me quemaste la memoria con el fuego de tu abrazo Tanto le temí a tu lazo que no hice más que sea verdad Buscando fascinación, olvidé quién soy Me revela la derrota, me avergüenza ser tu rey Aunque ahora soy rey Y mi orgullo está sin ropa para no lastimarme Aprendí a esquivar Me siento campeón, como un lonche en Japón Esquivándote Y mucho antes del locao, el horizonte hizo blacao Trabajaste el corazón regando leche Me diste un gancho de amor Y me hice duro otra vez Me delumbra la derrota, me estimula el fracaso Y hoy sin ninguna razón me siento campeón Me hace fuerte caer y levantarme Me siento campeón, como un lonche, esquivándote Esquivándote Campeón, como un lonche en Japón Esquivándote Esquivándote Campeón, como un lonche en Japón Esquivándote Esquivándote Campeón, como un lonche en Japón Campeón, como un lonche en Japón Campeón, como un lonche jejejejejejejejejejejeje No, 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 no. Perfecto. Perfecto.